Muy bien, que se hizo un nuevo vídeo, estamos en un nuevo trofeo platino Hoy estamos en Mass Effect 2, si no me equivoco, es que no sé si saqué el 3 o el 2 primero, pero bueno, creo que es el 2 Nada, he puesto en pause porque ya veis que el trofeo ha saltado ahora y no quería haceros ningún spoiler Porque justo antes había algunos spoilers y tal, entonces he intentado evitar los máximos spoilers posibles Y nada, me faltaba este trofeo que no me saltó a la primera Y fue una gran putada porque tuve que repetir de nuevo todo el juego para sacar este trofeo que era bastante tonto Y no me saltó a la primera, pero bueno, ya veis aquí el Mass Effect 2 juegazo, o sea, juegazo absoluto Elite número 7, bueno, N7, ya veis ahí el nuevo trofeo Ah no, este es el 1, ah, entonces el primero sacaría el 2, vale, ah no, ya recuerdo, ya recuerdo Que el primero saqué el 2 primero, porque en el 1 esto, como os he dicho, tenía este trofeo pendiente y tenía que volver a pasarme el juego entero, vale Entonces dije, va, voy a jugar primero al 2 y luego ya esto, ya lo saco tranquilamente el del 1, vale Así que, bueno, nada, sin más, que me he liado yo, el primer juego la verdad que estuvo bastante guay, muy bien el remasto Como comenté en el anterior juego, pero claro, el anterior vídeo, la semana pasada era del 2, no del 1 Pero bueno, como comenté, el primer juego cambia muchísimo respecto al original Que casi hoy en día es insufrible en cuanto a su rendimiento, en cuanto a sus pantallas de carga y tal Y la verdad que ahora es bastante jugable, bastante distraído, así que bueno, os recomiendo jugarlo en esta versión Y nada, o sea, y bueno, la semana pasada el 2 es de los mejores juegos de Mass Effect Para mí el mejor, o sea, que más cariño le tengo Y eso, que me lié ahí entre el 1 y el 2 Ya sabía que había ocurrido algo, pero no sabía, no recordaba cómo había sido, ¿no? Entonces sí, me faltaba ese trofeo, tenía que pasarme todo el juego, entonces me pasé primero el 2, o sea, saqué el platino del 2 Y luego saqué del 1, así que sí, ahora recuerdo un poquito cómo funcionaba eso Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya gustado este trofeo Y nada, nos vemos en un siguiente vídeo, ¿vale? El like, compartir y todas las cosas, y nos vemos en el siguiente Un saludito y adiós